Muy buenos días. Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es viernes 21 de mayo. Después de que la inflación mensual se ubique por nueve meses consecutivos en terrenos negativos, la inflación acumulada va en sentido contrario. Cuatro meses con alzas importantes, al pasar del 0,12% en enero al 0,73% en abril. La subida del precio del petróleo y de las materias primas ha tenido un fuerte impacto en el incremento de precios. Mare Nostrum, un ícono de Quito, reconocido por sus recetas y comida marina y por ofrecer una experiencia que afina todos los sentidos. Renace en el mismo punto de la ciudad. César Peña Herrera, gerente del restaurante, nos cuenta más sobre este volver a nacer. En mantener la infraestructura con los mismos conceptos desde su inicio, dándole un toque medieval. Trajimos toda esta arquitectura, la modernidad, complementando con un diseño totalmente vanguardista. Bueno, Mare Nostrum ya era una identidad. Entonces lo que nosotros hicimos fue tener una base del 80% de la carta. La mariscada, que es el plato icónico de toda la vida, sigue siendo parte de nuestro menú. Harley Davidson elevó su pronóstico de ganancias para 2021 después de superar las estimaciones de ganancias trimestrales. Esto reivindica la decisión de su CEO de enfocar el modelo de negocios en motos de turismo más rentables a expensas de modelos más baratos. En el marco del programa Líderes por los ODS de Pacto Global Ecuador, ProduBanco concluyó su etapa como líder de la mesa por el ODS 17. La institución presentó una propuesta digital que permite a las pymes salir de la crisis provocada por la pandemia y enfocarse en acciones sostenibles. La mesa contó con la presencia de Julio Moreno, presidente de la red, y Ricardo Cuesta, presidente ejecutivo de ProduBanco, quien considera que la recuperación de la economía requiere de un compromiso compartido de sus actores. Los principales millonarios del mundo deben también velar por el planeta. Aquí las acciones en las que han invertido para combatir el cambio climático. Jeff Bezos promueve iniciativas como Climate Pledge Amazon y Bezos Earth Found. Bernard Arnault impulsa Life 360, mientras que Elon Musk trabaja en programas para reducir emisiones de la cadena productiva de Tesla. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos.